DJ Seba Montenegro Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Y me quedaré aquí, junto a mi perro al tierno horizonte Si tú no vuelves, me quedarán más que desiertos Y escucharé por sí, algún latido leque de esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá un café, ya se me acompaña Que te cuente cómo estoy y si vas por ver Y mi amor, 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 estoy aquí no ves Si no vuelves, no habrá vida, no se lo haré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y seguimos en tu corazón ¡Suscríbete! 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 En el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses Te quiero ver, pero que no te olvides moriré Si es nuestro deberte, aquí estaré hasta que tú regreses Te amaré, aunque no pueda verte Con ti es duro el bien por el que no estás Es que ya no sé qué hacer sin ti Y me va a matar la soledad, es que yo sin ti no sé vivir Te esperaré en el lugar de siempre, te esperaré hasta que tú regreses Te quiero ver, pero que no te alejes Moriré al servicio de verte, aquí estaré hasta que tú regreses Te amaré, aunque no pueda verte Regresa, que mi ángel ya morrán Tinta sufrir en tu hielo ¡Vamos! Tengo que tomar un tiempo, para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido mi enamor, y tengo miedo a repetirlo Instante con su venido, siento que el mundo está en mis ojos Entre las nubes y el de amor, navegué en esta vida fría En mi vida, tu angustia y dolor, no podré afrontarlo de nuevo No paré, he viajado tan lejos, para cambiar mi sol Quiero saber que es el amor, quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor, tu puedes mostrarme Te quiero amar un poco más Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Hoy veré Ay que difícil es, vivir sin tu amor La canta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y dos Hoy veré Pensar en mi siempre así El tiempo pasará Solo te pido que me entiendas Y que me sepas comprender Lo mucho, lo mucho que te quiero Música Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Pensar en mi siempre así Que el tiempo pasará Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí vive el recuerdo de los días Más bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado Ya está secada Pero la guarda en un libro Que no termino más Consentimiento 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 De la cumbia Este dolor Te hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Así tu amor Que no soy feliz Que no quiero Mi alma hay Un hombre de amor Y disensual Un poco en marzo Esperando estoy Para que vengas tú Para mostrártelo En mi habitación Cuando tú no estás El tiempo se va Lentamente Yo tengo que luchar Por la adversidad Para sobrevivir Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Me tiene al borde De un profundo abismo Me quiero morir Sin ti Amor No es un desastre No es un vacío La vida no es mía Ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle Salir a la calle No tiene sentido Hay tantos recuerdos Que le dan muy dolor A mi corazón Ahora dices que soy yo Que lástimo tu corazón Que ya encontraste Un nuevo amor Que lo nuestro terminó Hoy tengo ganas de llorar Es que no sé por qué te vas Y nada ya te detendrá Dices que ya no hay marcha atrás Será Que el destino me te haya marcado Ya con tu partida algún día Tal vez me iré muriendo lentamente Y aun después yo seguiré Extrañándote Dime Que voy a hacer para olvidarte Enséñame a vivir sin verte ¿Qué voy a hacer cuando desperte? Aunque no estés Aunque no estés Junto a mí Qué difícil aceptar Que nuestro amor te un gran fracaso Mi corazón está llorando Porque te irás con otros brazos Aunque no estés Aunque no estés Te sigo amando 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 Y si, poco a poco yo, te voy adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respiro yo Eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te voy adorando Alguien como tú, me encanta Mi hijo como yo, te voy adorando Hoy, mi alma y mi corazón Estoy para ti No, ya no puedo seguir así Necesito amor para poder vivir Quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Yo, te voy adorando Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo, te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría, pagaría 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 Si tú no Pagaría Si tú no estás aquí Pagaría 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 Confieso mi amor, yo no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Si yo te amo Para vos, mi corazón, al corazón Tu recuerdo libre en mí, voy adentro muy en mí, y mi alma llora, sola No sé cómo te perdí, cómo te dejé aquí, te quedas solo, voy solo ¿Quién diría? Que por tu amor yo me perdería, que por tu amor yo me moriría Que estoy solo y sin tu amor ¿Quién diría? Que por tu amor yo enloquecería, que por tu amor yo me moriría Que estoy solo y sin tu amor Sin tu amor Yo necesito amor, para mi corazón Quítame este dolor, que no puedo soportar Yo necesito hoy, para mi salvación Quítame el mal sabor De esta triste soledad Quítame el mal sabor Pobre de mis ojos, como te han llorado Pobre de mi corazón, porque aún te sigue amando Si tu cuerpo ya no está, acariciando lo verde Si tus labios ya no están, ya no tengo tus besos Cuando llega la noche, y me encuentro tan solo Imagino tu cuerpo, dibujado en mi cama Me falta tu sonrisa, no veo tu mirada No tengo las caricias, que tus manos me dan Cuando llega la noche, y me encuentro tan solo Como duele vivir, si no estás junto a mi Pobre de mi corazón, porque siempre me da en tu corazón Las cosas ya no llegan, el poema se acabó Porque un día fue el amor, y la amargura se volvió Porque tú ya quieres besar el tiempo que pasó Para poder vivir tus placeres de la noche Y me encuentro de las cosas igual Porque el mal ha dormido, y todo ya quedó Y tu deseo no ha perdido su color azul Las esposas miran, y todo ya quedaron Y una que llora La solita es la luna, la luna, la brasa Y una que llora La patina mía, sigue en mi pie Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Seguimos de nuestra pasión y falsos sentimientos De la noche de tu rechazarme mientras te moras por dentro Sabes que no puedes olvidar ni luchame, no engañame Había nacido otro hombre que fue enamorarte Si antes te inventas el amor ya no te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero que solo he tenido tu extraño Y a pesar que trancuré tanto tiempo, guardo tu letraco En el de amor, te convirtió a la ilusión, me pregunto a cada instante Sé que yo fallé, pero con tu dulzita actitud me pide recuperarte Llegas en mi mamá, mientras la pasión también me rechazas Como nunca más, te conozco de más, no importa ya me amas No hay ninguna ley, ya dejes de mí, no están en las maneras Por siempre y para siempre Aquí está Gastón y La animación también Yo te vi, que ibas muy bien acompañada No pensé, estabas enamorada Me quise hablar y no me animaba Y cuando me animé, tu vacas de la mirada No sé por qué, cuando me viste y llorabas Y de mi amor, no querías nada Tú ya te fuiste de mí, sin importarte nada Y con otra persona, a mí me engañabas Hola Hola, hola, hola ¿Tienes tu preferido? ¿Cómo estás? Bien, mi vida ¿Cómo estás? Necesito tu bendición Claro que es mi vida Dios te va a acompañar con todo el corazón La agrupación es en verdad Dulce madre, no te anes La lista de no amarte Dejo en él a toda parte Solo tú nunca lo dices Pues te lo protege tanto Como me pasara madre Ay, que lo desviga el padre Que el hijo viene bien Tanto a mi amiga Si no te vas Yo también me voy ¿Qué me importa la alegría? Si no te vas Yo también me voy ¿De qué me sirve tanto amor? Será muy grande mi dolor No me dejes por favor Amarte es todo lo que soy Alcé mi voz Y empecé a volar Y en tu mirar Dejé mi corazón La buena yo Nunca podré olvidar ¿Quién me cuidó? ¿Quién me cuidó? ¿Quién me cuidó? En tu mirar Siempre serás En tu adoración Y frente al mar Y entre ellos te invas Y en tu mirar Y en tu mirar Y en tu mirar Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Que tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Esa mujer me ha robado el alma Esta mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Sin caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme Nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto Y rodeó mi gato cuando se alejó Música Música Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz por tanto No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan Sin tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Por eso Mujer a mí Junto a mí Que no ves que si no estás No es eso Mujer a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Mujer a mí Junto a mí Te sentirte entre mis brazos Quiero Mujer a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Mujer a tu amor Junto a mí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Música Música Morera, sé que te estoy haciendo daño Y es que matándote de pena Ay, morera Pero es que si me ha deslado A ese recuerdo que no deja No te preocupas mi corazón No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Ay, morera Bajo tu amigo yo buscaba Bota le compré su cariño Ay, morera Perdóname si te nacimo Eres mi morera que te mienta Olvídame, busco tu amor No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Y para que te nacimo No tiene sentido Es que tu cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no No, no Morena Morena Para que te nacimo No tiene sentido Es que tu cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Yo le metí Yo le dije que la mamá No era verdad Yo le metí No la mamá Nunca la mamí La dije que me aborara Yo le metí Yo le metí Era por ti nada más Era solo un juego Con el corazón destrozado En los convocados En canta Es lichada Quisiera morirme Mentira como era mentira Malados de viento En el solo capricho Que un niño tenía Él me mintió Él me dijo Que me amaba No era verdad Él me mintió Que no me amaba Nunca me amó Él me dijo Que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Con el de su vanidad Él me mintió En todo el amor Que juraba Más hubo nada Yo quise simplemente Otra más Que me amaba Mentira como era mentira Los besos de la brosa Las otras cariñas Que se me está en el silla Señor tú que estás en el cielo Tú que eres tan bueno Que lo que revuelve Me pierde su dedo Él me mintió Él me mintió Que me amaba Y no era verdad Él me mintió Todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Música ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi corazón Vive enamorado de De tus chicas que no hay que son mi piel Vive enamorado De chicas Que realmente no te crees Encomprendo que el amor A veces trae dolores en el corazón A veces no te crees como ellas dos Que me han pagado mal Es que soñan de niños Cuando pasen marchando con su presa amor Tentando desplazada toda mi ilusión Que literalidad Que literalidad Si me quieres Si me quieres ¡Gracias! 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 Vivo el cielo y la herencia a quien me pueda oír Y si pudiera hablar que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en salir Cuando el amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Así la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido Un beso Hoy me he prometido que te tengo Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy Que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor De eso lo has hecho Más grande mi dolor Hoy Con tu ser tan tuyo No me vuelvo a asesorar Ni con tus besos Hoy me vuelvo a equivocar Cuando yo te juro Te tengo que olvidar Música Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mil calabras Queda, queda solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga La noche que no acaba, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja De frente a frente y bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Música Música ¿Por qué a mí me tocó perder esta vez si todo entregué? Yo de ti me había enamorado Porque el que te pasé Música No te puedo olvidar Y sufro tu traición Como se pierde ya mi vida amor Necesito tu valor Música 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 El año 2018 El año 2018 Era mi taxi un Volkswagen De año 68 Música 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 Era una rubia presión, llevaba mi nifalda, el esposa en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla, es que el retrovisor es que se requipan tu rindas Y un poco más, na-na-na-na-na-na Pregunté por mi yo, me dijo por un tipo, que ese secreto es borrido, puede venir a engañarme Me gusta por amor, me debe levantarse, no te conozco a mi servidor si lo que quieres me haces Si me sonreo, no, 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 no Es lo que es un taxista seduciendo la vida, es lo que es un taxista construyendo una herida Es lo que es un taxista que seré una dama, es lo que es un taxista con tus sueños de cama De mi ser Eeeh, 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 eeeh Yo lo que sentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo que hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? ¿Y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión Que deja de ser ahí, y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres vallar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, uno de ese cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me había dicho que el amor era así, yo no sé por qué lo quise escuchar Hoy te alejo si me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me bendice tu amor era así, y hoy encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir amonto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión Que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Y no estoy, hoy siempre Yo te quiero, con nubes de cristal, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, tú me vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser mi buena es tu victor ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es grande amor Solamente con mi vida, de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Que amor, te envío con tu amor Soy muy mi amigo bronco, se sabe que hay más allá Siempre fue un caballo más atrevido Boco a más, se rompió un susto Yo no tuve que acabar Mientras te decía despacito, nos vamos a encontrar Va a durar ese camino, va a correr hasta volar Se me fue un caballo más atrevido Se me fue un caballo loco que jamás yo pago al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se me fue un caballo más atrevido El más amigo, el más profundo Y el fue, pero renace en un podrido que se ve Pero fuerte y bronco como es DJ Seba Montenegro ¡Gracias! ¡Gracias!